Una señal. ¿Dónde están los que aseguraban que la salud pública era un desastre? Que nada de eso valía la pena. Esa salud pública donde llegás y te preguntan tu nombre, tu edad y qué comiste la noche anterior. No te preguntan si tenés plata, en qué barrio vivís o qué preferencia política o religiosa tenés. También en esto será el Estado el que te va a salvar. ¿Dónde están? ¿Dónde se los encuentran? ¿Dónde se los busca? ¿Dónde se les pregunta? Aquellos que sacaron el Ministerio de Salud y lo hicieron mierda. Aquellos que te decían que no era necesario hacer hospitales nuevos y que no íbamos a gastar más plata en eso. No conocen la inversión en vida, conocen solamente la inversión financiera. Conocen únicamente lo que da rentabilidad monetaria. En el sistema de cuánto tenés, cuánto valés, no es lo mismo que se infecte de coronavirus un famoso o un millonario. Porque la vida de un famoso o un millonario vale más, igual que el coronavirus. Vale más porque afectó a Italia y España, los países que nosotros admiramos, esos a los que visitamos y deliramos por los trenes que llegan a horario o porque no tienen inflación. Pero hoy revientan sus sistemas de salud pública, simplemente porque también fueron manejados por neoliberales. Desde hace unos meses un francotirador se subió a la azotea. Es un francotirador invisible y va a elegir solo algunas víctimas. En general va a elegir a las víctimas que el sistema ya no necesita. Las víctimas más pobres, las víctimas más viejas. Eso será así porque no tiene que ver con el virus, tiene que ver con el manejo de la economía, con la distribución de la riqueza. El coronavirus vino a desnudar un mundo donde los políticos no viven como la gente, donde los dueños de las empresas menos y donde los que se dicen llamar el campo, que son unos poquitos pero se han adueñado del nombre, tampoco viven como la gente. En definitiva es una lucha sin salida para la mayoría. O te agarra el virus o te agarra el sistema. La desocupación, la humillación, la miseria de tener que esperar en los próximos días que alguien, si esto recrudece, te lleve aunque sea un bolsón de comida. Mientras tanto unos pueden acumular miles de cosas en sus casas y salen a los supermercados para llenar sus alacenas y otros no pueden salir a buscar absolutamente nada. Lo único que pueden hacer es que le toquen suerte que no los agarre el virus. Mientras tanto los que se fueron en diciembre, los de la salud privada, los de la aerolínea de bajo costo, los que tenían todas las respuestas fantásticas, están llenos de millones guardados en paraísos fiscales y algunos dicen que esa plata no va a volver. Tenga por seguro que sí va a volver. Toda esa plata va a volver. Va a volver en nuevas formas de tomar el poder para volver a convencerte una y otra vez que el estado de bienestar no existe, que no podemos ser todos iguales, que tu esfuerzo tiene que ser recompensado. Y que eso de que alguna gente sufre pasa en todo el mundo. Lo que nos hemos dado cuenta que pasa en todo el mundo es que la vida no tiene precio y que este sistema no se puede sostener sin consumo. Por eso la diferencia entre esta pandemia y otro tipo de enfermedades es que el mundo no va a volver a ser nunca más lo que es. Buen día amigos, el día está precioso y prometería que vamos a encontrarnos en una jornada mejor. Pero estoy todavía impactado porque aunque lo había escuchado anoche cuando le pedí al equipo de producción que tomáramos esta notable presentación de ADN, el programa de Tomás Méndez y su magnífico equipo, quizás me emocioné y me enamoré del contexto general. Pero ahora lo pude disfrutar un poco más aquí en mi casa desde donde estoy participando en el programa de la segunda mañana de las 7.50 después de Caini, que hoy hizo un programa espectacular y antes de Claudio Villarruel. Aquí estamos escuchando esto que es una síntesis formidable, muy literaria, además de ADN. Así empezó su programa anoche. En un ratito vamos a estar escuchando una primera nota que realizó en una jornada muy inspirada de un programa que hoy va a tener dos horas en C5N. Vale la pena resaltarlo porque se trata de una gran propuesta televisiva y lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, saben ustedes.